Desde que la humanidad comenzó a explorar el espacio, nos hemos esforzado por develar si estamos solos en el vasto universo. A medida que hemos adquirido un mayor conocimiento sobre los planetas de nuestro propio sistema solar, ha sido evidente que no existe presencia alguna más allá de él. Durante mucho tiempo, hemos anhelado obtener respuesta a esta pregunta fundamental. Desde el momento en que tuvimos nuestro primer contacto con un objeto llamado Oumuamua, el telescopio James Webb ha capturado nuevamente imágenes de Oumuamua, y Mishokaku se ha pronunciado al respecto anunciando que Oumuamua ha regresado y algo inusual está ocurriendo. Acompáñanos mientras develamos los verdaderos acontecimientos y exploramos qué podría significar todo esto, para el futuro de la Tierra. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. En 2017, los astrónomos realizaron un descubrimiento extraordinario y revolucionario al detectar un objeto llamado Oumuamua. Este hallazgo en particular sacudió el mundo científico debido a un factor crucial. Oumuamua fue el primer objeto interestelar conocido en atravesar nuestro sistema solar. Estudiar un cuerpo celestial proveniente de fuera de nuestro sistema solar ha sido un desafío sin precedentes. Hasta el momento en que se detectó Oumuamua, los astrónomos se habían centrado principalmente en la observación y estudio de objetos dentro de nuestro propio sistema solar. Aún así, quedaban muchas incógnitas por resolver en este ámbito. La llegada de Oumuamua abrió una nueva categoría de exploración que permitió a los investigadores obtener información de objetos provenientes de más allá de nuestro vecindario cósmico inmediato. Un concepto que anteriormente apenas habíamos considerado. Es indudable que el descubrimiento de Oumuamua posee una importancia sin precedentes. ¿Por qué afirmamos esto? La exploración de Oumuamua ha tenido un impacto significativo por varias razones, entre ellas la oportunidad de investigar la diversidad y composición de objetos en otros sistemas estelares, así como comprender los procesos de formación de cuerpos celestes en todo el universo. Al estudiar su composición y estructura, los investigadores han buscado descifrar pistas que revelen las condiciones y procesos que moldearon a Oumuamua durante su travesía por el espacio interestelar. Este objeto posee una forma alargada, similar a un puro, compuesto por rocas y su relación de aspecto lo distingue de cualquier asteroide o cometa observado en nuestro sistema. Los cometas son cuerpos compuestos mayormente por hielo que se forman en las regiones exteriores del sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Horde. Están constituidos por una mezcla de hielo de agua, gases congelados, polvo y material rocoso. En contraste con la forma alargada y singular de Oumuamua, los cometas suelen presentar características diferentes en cuanto a forma y tamaño. Por lo general, los cometas tienden a tener una forma más redondeada o irregular. A medida que los cometas se acercan al Sol y se calientan, el hielo en el núcleo se vaporiza, liberando partículas de gas y polvo. Este proceso puede generar una nube de gas y polvo alrededor del núcleo y a veces también una cola que se aleja del Sol debido al viento solar y la presión de la radiación. Los núcleos cometarios, que son la parte sólida central de los cometas, suelen ser más pequeños y densos que la coma y la cola. Sin embargo, el tamaño de los cometas puede variar considerablemente. Un ejemplo destacado es el cometa Halley, conocido por su retorno al Sistema Solar cada 76 años. Este cometa tiene un núcleo con un diámetro aproximado de 15 kilómetros. Algunos cometas pueden tener núcleos aún más grandes, alcanzando decenas de kilómetros o más, aunque en su mayoría tienen una forma similar. Sin embargo, lo que distingue a Oumuamua de estos cometas comunes es su tonalidad rojiza, que evoca los objetos presentes en las regiones exteriores de nuestro Sistema Solar. El color rojizo sugiere una composición única o características superficiales particulares. A pesar de su cercanía al Sol durante su trayectoria, Oumuamua no mostraba ningún signo de coma, lo que dejaba en claro que no se trataba de un cometa convencional, sino de algo completamente distinto. Y eso no es todo. Uno de los aspectos más intrigantes de Oumuamua es precisamente que no se ajusta al patrón de un cometa ordinario. Oumuamua, originario de la constelación de Nira, ingresó a nuestro Sistema Solar, pero su procedencia exacta aún es desconocida. El viaje de Oumuamua a través del espacio podría haber durado miles de millones de años, atravesando la galaxia antes de encontrarse con nuestro Sistema Solar. Según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, es probable que Oumuamua haya sido parte de un cuerpo planetario más grande en otro Sistema Solar. Sin embargo, las intensas fuerzas gravitacionales ejercidas por su estrella anfitriona lo desgarraron, resultando en fragmentos dispersos. Su travesía por el espacio interestelar comenzó cuando fue expulsado de su Sistema de Origen, uno de los aspectos intrigantes del comportamiento de Oumuamua durante su paso por nuestro Sistema Solar. Es su aceleración inesperada, mencionada anteriormente en el video. El objeto experimentó un aumento de velocidad, lo que generó un ligero cambio en su trayectoria en comparación con las predicciones anteriores. Inicialmente, Oumuamua ingresó a nuestro Sistema Solar desde una posición elevada sobre el plano donde orbitan los planetas, y luego se acercó a una distancia de 0,25 unidades astronómicas del Sol, aproximándose relativamente a nuestra estrella. Tras su aproximación más cercana al Sol, Oumuamua siguió su viaje, saliendo por debajo del plano orbital de los planetas. Este objeto interestelar se desplazaba a una velocidad notable de aproximadamente 196.000 millas por hora, mientras atravesaba nuestro Sistema Solar. Esta alta velocidad indica que Oumuamua poseía una cantidad significativa de energía cinética durante su paso. Sin embargo, esto también puede estar relacionado con su propia estructura y composición. Los estudios han revelado que Oumuamua cuenta con una gruesa corteza compuesta por materiales ricos en carbono. Esta capa externa ha sido endurecida por los efectos de la radiación cósmica a lo largo de su extenso viaje a través del espacio interestelar. Se ha planteado la posibilidad de que Oumuamua sea una pieza de una nave espacial avanzada o un dispositivo alienígena enviado por seres extraterrestres para explorar otros sistemas estelares. Se sugiere que su tránsito a través de nuestro Sistema Solar fue parte de una misión deliberada. Lo intrigante es que Oumuamua no presentaba una cola ni liberaba gases como la mayoría de los cometas o asteroides. Algunas teorías especulan que los extraterrestres podrían haber utilizado un tipo de propulsión diferente que aún no comprendemos completamente. El color rojizo de Oumuamua y las propiedades de su superficie también son interesantes. Se ha planteado que si Oumuamua fuera de hecho una nave espacial extraterrestre o un artefacto, su coloración rojiza podría tener múltiples explicaciones. Una posibilidad es que los alienígenas hayan diseñado intencionalmente la superficie del objeto para que tenga un tono rojizo. Podrían haber utilizado materiales o revestimientos que interactúan con la radiación cósmica y la energía estelar de una manera que le otorga un color distintivo. En este escenario especulativo, el propósito detrás de la coloración rojiza podría variar desde servir como forma de camuflaje hasta cumplir con otros objetivos aún desconocidos. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscríbete.